Dice no me conoce, ahora no me conoce Si cuando éramos dos niños de un mismo plato comimos Ya, la ha cambiado el tiempo, ahora es princesa Y yo un simple plebeyo Si el pasado hablara, contaría que el soñó Su primer y gran amor Tantas veces nos llegamos a besar Jugando a papá y mamá Y ya no me conoce Goodbye mi lady Ella nunca podrá olvidar aquel amor que dolió Fue el primero que bebió de su fuente de cristal La princesa Y dice Johnny Tú me conoce ya Tanto que jugamos a papá y mamá Pasa tan altiva creyendo es una princesa Pero donde hubo fuego Dicen que cenizas quedan Tanta princesa No me conoce ya Tanto que jugamos a papá y mamá Máquina sursi, máquina sursa A llorar pa'l valle La señorita entrando en el baile que la baile Si jugamos a papá y mamá Ni de muñeca ni Superman Solo jugamos a papá y mamá Tú y yo Si jugamos Estefanía A papá y mamá Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niño Si jugamos Es un juego y nada más A papá y mamá Baja de esa nube Y tú verás La realidad Yo sé que tú No me podrás olvidar Heavy William Sabe bien que soy yo Sauda, 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 sauda Sauda, 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 sauda El nene de papá y mamá Habla plata Para que niega Ay si el pasado hablara Yo soy aquel A lo divino vivido Si ya no éramos tan niños Y seguimos con el jueguito Y la princesa pedía Que la amara Tui, do, di Tui, do, di Gracias.